ahora si va a jalar mi Alex ya estamos perdón, perdón si escucharon un eco enorme un delay, mi voz y todo hecho un desmadre, perdón no puede ser un escenas satisfactorio si uno empieza con algún problema técnico Alex Lara, ¿cómo estás? bien, bien Ro, no te preocupes, es para que se vea que es independiente para que se vea, exacto, y que estamos en vivo además self made, eso, do it yourself sin dinero, esto que ven atrás es un unicel que me robé de acá afuera exacto, self made también todo, todo es así ¿cómo te va? ¿cómo fue la semana después de de un fin de semana intenso de toquines? bien Ro, bien afortunadamente bien chido, todo salido de maravilla y pues ya estamos aquí para platicar de de las escenas independientes de esta ciudad exacto, debo de debo de de aceptar que grabé unos videos que quiero que que voy a poner al ratito de ustedes digo hay videos, videos muy de celular, ¿no? eso pero pero del circuito indio en el que estuvieron apenitas los Carmen Costa compartiendo escenario con Jesse Bulbo bien todos, no, pues que buena onda luego me los pasas, ¿no? también si, digo son de celular pero son son las canciones justo donde tienen invitados mi Alex que chido que chido, que chido entonces para que pues para que sea hay un recuerdo para que te vean tocar, güey para que digan no, pues este güey si toca ahí, miren que bonita guitarra venga, no de lujo de lujo, de lujo pues hoy tenemos alguien más de lujo que hay que aclarar el primer programa en la historia de de escenas fue fue con falsa fortuna entre comillas porque en realidad no tuvimos a las chicas de falsa fortuna estuvimos hablando con el productor del EP de falsa fortuna el cual pues eres tú mi estimada sí, sí, sí que nos compartiste todo a tu lado de la historia y no no lo demás cómo fue la producción contigo y todo esto pero pues ahora nos van a contar ellas la historia de abuso y maltratos que sufrieron exacto y vamos a tenerlas perfecto pues hay que hablarles ¿no? ¿cómo ves Ro? yo digo que sí de una vez que andan por ahí ya conectadas nada más que las voy a marcar porque además se rumora que traen unas sorpresas para como que le están echando ganitas no se quieren quedar atrás de las demás artistas y y músicos que hemos tenido aquí de invitados y entonces le van a echar muchas ganas y van a presentar algo nunca antes visto ¿qué dijeron? si Erick Alvero pudo exacto exacto yo también va por ahí va por ahí yo sé ya le estamos hablando a a su contacto nada más que nos conteste y y que nos platique ¿no? pues todo el sufrimiento que pasaron las jornadas sin desayuno y comida que les hacías pasar para aprovechar el estudio el ayuno de tres días ¿no? que pues las horas que estuvieron ahí grabando ayuno espiritual también que se me hace que si te los llevabas así al monte a la montaña decían todos mis amigos artesánganos no iban a cotorrear no iban no iban a Peña de Bernal o al cerro del Tecosteco iban a la montaña órale si pues que padre padrísimo ya están ahí ya están ya las tenemos en pantalla hola hola ¿cómo están? déjenme ponerlas por acá en la pantalla debemos voy a ponerlas ahí y se ve medio mocho pero es porque la configuración está rara pero ya las tenemos en pantalla a las chicas de Falsa Fortuna ¿cómo están? hola ¿y ustedes? todo bien bien padre tenerlas aquí muy contentos muy contentos es el programa con más este ¿cómo se llama? presencia femenina ¿no Ro? que hemos tenido pura progesterona güey así es así es girl power también está el cronos aquí además está ¿no? ¿eh? ¿qué pasó? que también está el actor de nuestros videos ¿dónde anda? mira aquí está ahí está mira el tigre ¿no? ¿quién es ese? es Garfield gordo Garfield oigan solamente vemos el brazo y la maquinaria de un Rickenbacker güey pero no vemos quién está sosteniéndolo este ¿por qué? si era tu mano a la que no veíamos era la que está al lado a Pam sí Pam Pam como que está un poco está completamente cubierta Pam ahí está ahí está mejor ahí está mejor es que no sabemos qué hacer ahí vemos tu carita así como que te asomas sí por ejemplo exacto así chicas a ver platíquenos este bueno primero nos gustaría que se presentaran este que dijeran quiénes son ustedes que tocan y y que bueno en este programa siempre buscamos que los invitados se presenten y digan de qué va el proyecto en sus propias palabras ¿no? para porque nosotros ya deben saber ustedes que ya hablamos de ustedes en la primera edición que tuvimos de este programa ya chuleamos sus videos etcétera pero pero ahora que la gente tiene oportunidad de verlas en vivo y en directo pues queremos que ustedes se presenten y digan de qué va el proyecto este ahora sí que desde su perspectiva ¿no? entonces pues adelante la el programa es suyo para que se presenten y digan de qué va yo soy Annie toco la guitarra yo soy Chris toco el teclado aunque ahorita voy a tocar unos huevos bien sin algún voy a tocar los huevos bueno los huevos para que no digan que no le están echando ganas ¿no? harto ya es horario para andar albureando todavía no pero no hay problema el internet lo puede todo bueno yo soy Male en canto y toco el bajo sí yo soy Pam y toco la batería en falsa fortuna hoy me traje un pamero y un dumbec que pues haré mi adaptación de lo que tocamos normalmente buenísimo cuéntanos un poco qué onda qué hace falta fortuna qué es falsa fortuna ya sabemos que es una banda pero ustedes cuéntenos de qué va falta fortuna cuál es el género si es que hay algún género a qué le dan qué no les gusta cómo se describirían pues somos una banda de cuatro amigas de la ciudad de México tocamos rock pop en temas originales en español y le cantamos a las historias de desamor son puras quejas la verdad las historias de las situaciones pero con ritmos muy alegres y pegajosos entonces es como ese contraste entre letras dramáticas y sufridas con ritmos divertidos y llevamos tres años tocando juntas bueno Annie es la más nueva de la banda ella se integró a finales del año pasado pero se integró y llevó con todo ¿no? a darle darle más más calidad a la banda y pues nos gustan los gatitos y nos gustan cosas esotéricas sí por eso está muy bien que nos hayan invitado y que es martes trece ¡eh! ¡ay! ¡está buenísimo! es cierto güey no tenía idea mira si lo planeamos no nos sale se cayó el primer stream Alex sí ya sé sí 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 pues es culpa de falsa fortuna ese tipo de brujerías debo de decirles chicas de falsa fortuna que hablamos como bien decía Alex la primera emisión de este programa en la vida pero bueno antes de continuar a mí me sigue sacando de onda que solo veo medio ojo de Pam yo sí yo sí la veo yo sí yo sí le veo su rostro completo yo no lo es que es que en el en el programa en lo que estamos viendo en el feed no se puede ver no yo sí la veo yo sí la veo yo creo que la gente sí lo está viendo aquí toca aquí toca pero bueno bueno entonces te asomas de vez en cuando Pam como son cosas que pasan los martes 13 sí pasa pero te puedes asomar si te asomas un poquito más te vas a ver súper bien ándale así eso pero bueno la primera emisión de escenas en la vida fue sobre ustedes pero solamente con la parte del productor que es el señor que está en la parte de arriba a la derecha en su en su pantalla ahí está Alex Lara entonces él nos platicó un poco cómo fue el proceso de grabación estar con ustedes chuleó los videos pero no nos platicó toda esta parte del maltrato emocional las horas de de hambre todos los regaños que pasaron las falsas fortunas o sea que queremos escuchar entre otras cosas su parte de toda esta historia entonces pues me gustaría saber cómo fue eh pues el proceso musical esta este material de cuatro canciones su primer EP pues fue un proceso para mí fue muy padre porque nunca habíamos trabajado aquí hombro con hombro con un productor eh fue el primer disco que hicimos así y pues cada una de nosotras tuvo como sesiones antes con Alex y pues tratamos de mejorar cada cada instrumento para llegar al estudio ya súper afinadas y grabar juntas porque grabamos por separado que hay veces en los juegos y todo hay hubo cosas que grabamos todas juntas pero la mayoría de los instrumentos se grabaron por partes entonces los trabajamos primero por separado y después ya los organizamos en conjunto sí la verdad el trabajo que hizo Alex estuvo muy padre porque siempre es bueno tener como a alguien que no sea de la banda que te dé como una opinión este más pues a la vez un poco más honesta al ser de afuera que tú que ya has escuchado las rolas una y otra vez este como que ya no le ves como cambiarle no le ves para donde entonces siempre es muy enriquecedor y pues sobre todo el que nos conoce de toda la vida nos escucha de toda la vida y pues también que está la la confianza ¿no? para decirnos las cosas y pues sí este sí pues aportó varias ideas que de hecho por la mañana que es el sencillo originalmente era como súper lenta y bueno no súper lenta pero sí era más loud y sí le dio o sea la aprendiz que tiene pues nos la sugirió él y a la mera hora fue pues algo súper padre y era alguien que digo si bien está fuera de la banda también es alguien que nos conoció desde que empezamos entonces comprendía un poco como el rollo que traíamos y eso se reflejó también en el disco sí y también nos preguntó antes que empezáramos a tocar cualquier nota pues cuál era nuestro objetivo con grabar las canciones si queríamos un disco que reflejara lo que estábamos haciendo en ese momento nuestro sonido de ese momento y o si queríamos hacer acá el disco súper producido o como sobreproducido que luego no puedes ni tocar en vivo porque está lleno de cosas entonces pues eso fue como tener un camino más claro para empezar y tener pues sí claridad hacia dónde ir o sea que a ustedes les vino les vino bien les vino bien lo del productor o sea si habían pensado cuando ustedes nacieron como banda y dijeron vamos a tocar unas rolas vamos a a ponernos de acuerdo pensaban si queremos grabar rolas originales no queremos que que nadie nos produzca ahora deben saber que male y alex son hermanos entonces no había bronca ahí como a pesar de que hay familiaridad como dicen ellas de que hay confianza de que alex les digiera las cosas no pasaba de repente de no 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 te estás pasando aquí ya no te metas estas son nuestras canciones o son mis canciones si queríamos esto pero no así ¿cómo es alex como productor? pues no estoy oyendo mucho cuidado con lo que van a decir es un verdugo y es que no van a ser bullying pues al final cuando nos acercamos a él es porque ya conocemos también su su talento y su y sus gustos ¿no? entonces sabíamos que ya nos iba a proponer algo muy descabellado o algo que no fuera con el estilo de música que nos gusta y además el sub pues acá también era como una experiencia nueva también para él entonces fue como un momento de aprendizaje de ambas partes y en ningún momento creo que hubo tensión ni nada solo risas y amor solo risas y amor y así fue así lo recuerdo bien si hay algo como que pues siempre va a haber algo que te sugieran y que digas pero pues no pasa nada la idea es probarlo hacer lo que cada quien propone y pues ya el sonido es el que define que se queda y que no ya no hay como quien lo puso quien no no pues estoy bien contento de que digan puras cosas buenas chicas ¿con qué las amenazaste Alex Lara? ¿qué les dijiste para que se portaran bien? y bueno para la gente que nunca ha escuchado el disco y el concepto de la banda yo sí creo que estaría bueno antes de que escuchemos lo que tienen preparado en vivo Ro pues decir que Falsa Fortuna a diferencia de muchas otras bandas de chicas que se abren paso en la escena independiente no son tampoco hay tantas ¿no? tampoco hay muchas pero no son este típico grupo de chicas que que de algún modo se van un poco más hacia hacia la música más más pesada más directa un poco ¿sabes? como del lado del rock más pesado algo que me gusta mucho de Falsa Fortuna es que es digamos un rock de chicas sin mucha pretensión que están haciendo canciones pop digamos sí de alguna manera con el sonido indie pero que no son canciones que sabes que es como este lado femenino muy tierno y como muy ¿sabes? como como para pasar el rato y para escuchar las canciones con mensaje divertido no es una típica banda de chicas rudas ¿sabes? yo creo que eso es lo que más me gusta de este de este proyecto y que no hay mucho de eso en el en la escena independiente eso está increíble chicas lo que dice Alex porque justo platicábamos hace bastantes meses hay las chavas así de ay gracias ¿qué nos haces? no me esperaba nos dejaste desfilables no me refiero a que justo cuando cuando hablábamos de esto al principio de esta emisión bueno de toda esta cadena de emisiones en escenas justo hablábamos de esas bandas que pues a veces como por ser chicas quieren ser muy rock ¿no? como que decir somos somos otro pedo somos chicas somos rudas no somos como como chicas blandas que les gustan los gatitos ¿no? y que van a ser gatitos en las portadas o sea no somos eso y algo que platicaba Alex era justo esta parte de hacer música pues que les gustara a ustedes que no tiene ninguna pretensión de aparentarse rock o de tener ruido en el ni siquiera en su nombre ¿no? que hay otras bandas que tienen ahí mucho ruido y que son pocas nueces ¿no? entonces eso está muy chido que tienen que tienen un sonido suyo y sin más dicen que pues es rock pop ¿no? o sea no estamos queriendo ser Kitty tampoco queremos ser otro tipo de bandas entonces eso está increíble ustedes ¿qué nos pueden decir en cuanto a las canciones? cuando las hicieron así salieron se transformaron por completo como decía Pam en la grabación en el estudio o siempre quisieron ser muy accesibles en cuanto a su sonido siempre fueron como de esencia bueno nacieron como baladas porque como que los temas eran muy como introspectivos entonces a la hora de hacerlas pues yo las pensaba con pocos arreglos y como nada más que fuera muy claro lo que estaba diciendo lo que estaba contando en ellas y la única canción que evolucionó mucho fue por la mañana o sea cambió totalmente pero le dio como mucha energía la la de Alex y otra canción ah la de Azul la Florita esa nos costó trabajo pero porque estaba bien pero no nos encantaba como 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 la teníamos armada y y fue un poquito cambiar la melodía de los coros entonces ya hacerla más como una porra como un equipo eso me ayuda mucho porque la la usamos en vivo para cerrar los shows e incorporar a la gente a que corre con nosotras también está bien pensar las rolas hacia cómo la vas a a tocar en vivo y cómo te pueden funcionar perfecto pues yo creo que estaría buen momento chicas para escuchar lo que están preparado para toda la gente que lo que está escuchando ahora y que además va a escuchar esto porque se queda en la red pues para que las conozcan ya musicalmente hablando ¿no? Exacto para los que los que no sabían las chicas de falsa fortuna se van a aventar ahí un pues no es un ensayo ¿no? es como un palomazo buena onda van a aventarse un palomazo y pues díganos ¿qué van a tocar? pues ¿qué? ¿qué vamos a tocar? vamos a tocar la primera canción que compuso Male que se llama Un lugar ok vamos a quitar el fondo musical un pedacito ahí está un pedacito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Do It Yourself, en donde, así como están, así suenan, ¿no? Entonces, en un cuartito, en el cuartito de ensayo. Como en una reunión, como en una reunión, ¿no? Ya sáquense los tragos. Muy bien, chicas. Esa canción es... ¿Cómo se llama? Preséntenla para la gente que no las conoce y digan de qué trata o qué pasa. Ah, sí, en un lugar. Y fue la primera canción que nació para esta banda. Creo que nació en una clase de bajo que me dijo mi profesor, a ver, tienes una progresión de acordes y hazte algo con eso. Y habla sobre encontrar un lugar lejos, en donde dejes todos tus problemas y tus miedos y frustraciones. Entonces, yo lo imagino como el horizonte de ir a la playa y ver el horizonte, que lo ves muy lejano a ti, pero como que te libera mucho, ¿no? Ese momento. Y de eso va la canción. Entonces, ¿con esta nació Falsa Fortuna? ¿Con esta canción? Sí. Primera rola, sí. De hecho, los primeros ensayos nada más éramos teclado, bajo y batería. O sea, Cris, Pam y yo. Y quisimos probar cómo era hacer una banda sin guitarra, pero pues no. Sí, hacía falta ahí el guitarrismo, ¿no? Sí, hay muchas bandas que lo hacen, pero no era para nosotras. Justo les iba a preguntar eso, porque ya ven que está Dead From Above, 1979, los Royal Blood en últimos tiempos, los mismos Yokozuna, yo qué sé yo, ¿no? Muchas bandas lo intentaron, pero de verdad así no les gustó. ¿No era como para un power trio sin guitarra? Pues es que hacía falta meter, yo creo, secuencias o muchos, muchos efectos. A mí se me dificultaba un poco estar pensando en muchas figuras de bajo mientras estaba cantando. Y faltaba como llenar un poco de partes, ¿no? Que tenían que llenarse con, pues tal vez como con secuencias o otros instrumentos pregrabados. Y pues pensamos que iba a ser más problema eso montarlo en vivo y entonces le dices, bueno, como un guitarrista, una guitarrista. Muy bien. Oigan, chicas, y bueno, ustedes han tocado en festivales ya de renombre, como es la Feria de Disqueras Independientes, la Fiesta de la Música, de la Alianza Francesa, la Semana de las Juventudes, donde más, en el Festival Marvin, o sea, en su corta carrera han hecho bastantes cosas muy interesantes. ¿Y qué es lo que seguiría para ustedes? ¿Qué planes tienen y cuál es el trabajo que sigue? ¿Van a pensar sacar más música, además de este EP? ¿En qué andan los planes de Falsa Fortuna? Pues ahorita, al menos los ensayos, creo que sí, o sea, vamos como más enfocadas a componer más, porque la verdad es que, o sea, con el EP sí nos fue súper bien, pero pues son cuatro rolas, ¿no? Entonces ya necesitamos también como, pues ya pasó tiempo, está ahí en la banda, como quedar otro paso, o si no, digamos, otra muestra de cómo somos ahora. Y pues también nos gustaría grabar un par de rolas que seguro ya han escuchado los que nos van a ver en vivo, pero que todavía no están grabadas, y pues ya, digo, si se puede explorar ya en más foros, que sea fuera de la Ciudad de México u otras cosas, bienvenido. Ahora, ustedes son súper jóvenes con la banda, ¿no? Lleva poquitito tiempo, y justo lo que decía Alex, ya tocaron en lugares, pues, que muchas otras bandas quisieran tocar, ¿no? Entre ellas, justo la Semana de las Juventudes, que es un, pues es un gran foro para la Ciudad de México, al menos, ¿no? Que es un foro muy grande, ¿no? Y otro es el Festival Marvin, que justo estaba viendo en su Twitter, iba a decirles que no me acordaba quién había sido la publicación que las había nombrado como de las bandas imperdibles, y ya vi que lo tienen aquí también, lo había hecho Time Out México, y las nombraba como una banda a seguir, ¿no? Lo cual está bien chingón, digo, independientemente de la, que les guste o no les guste la publicación, pues que alguien haga mención de su trabajo es increíble, ¿no? Y sobre todo una publicación que la sigue muchísima gente, quizá no por la música, pero sí valoran todos los opiniones, ¿no? Entonces, ahora, algo que decía Pam, dijo que quieren poner lo que, o mostrar cómo son ahora, ¿no? ¿Sí han cambiado mucho en los ensayos, desde ahorita al EP, la época del EP? Bueno, pues ya hay música nueva, y también ya queremos componer temas con un sonido un poco más maduro, y con también temática diferente. Un poquito hablar más de lo que estamos viviendo como mujeres, como mexicanos, o lo que está pasando, y no tanto dejar un poquito atrás las letras personales del amor y el desamor. Y bueno, yo estoy interesada más en estas cosas, también un poquito de fusionar estos temas, que como generación y como músicos es un poquito nuestra responsabilidad, sacarlos a la luz desde lo que hacemos, ¿no? Que es música. Oigan, chicas, y hablando de eso, perdón que las haya interrumpido, pero bueno, yo creo que es bien importante en estos días en los que las mujeres están, y lo comentaba en programas anteriores, las mujeres tienen ahora como una especie de, no sé qué será, tercera, cuarta revolución feminista, por decirlo así, o sea, hay como una revaloración del papel de la mujer en la sociedad, y en este caso en la música. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿Cuáles creen que son las cosas que las chavas, las mujeres en general, han conquistado, pero tienen otros retos a conseguir? Por ejemplo, en la música. O sea, ¿ustedes han sentido en algún momento que las hacen menos por ser mujeres? ¿O cómo es la experiencia de ser chicas y que estén en una banda de chicas, en un entorno en el que, pues, parece mentira, pero ahorita en 2017 todavía es un entorno en el que causa sorpresa, ¿no? Que haya una banda de puras chicas. Sí, pues, no es un, o sea, siempre ha habido como esta discriminación, pero no es directa, no es que te vean tocando y te aguchen, al contrario, de hecho, causamos como un morbo, como, no sé, ¿cómo decirlo? Si te ven tocando, pues, si se acerca la gente a ver si la vas a armar. Sí, llama más la atención, por naturaleza. Sí, sí se llama más la atención, pero entonces ya que llamaste la atención, pues, falta hacer, creo que una doble chamba y demostrar que estás ahí por algo, no la sabes por qué te juntaste con tus amigas. Eso por un lado, y, bueno, pues, siempre hay como dificultades siendo mujer, pero no por ser músico, sino por ser mujer. Porque los que están abajo, pues, son hombres, y luego no son los hombres más lindos del mundo, entonces siempre gritan cosas o hacen alusiones a tu cuerpo, pero, pues, la verdad no lo tomamos en cuenta porque, pues, no nos importa. Entonces, preferimos tocar y ya obviamos esos comentarios. Que nos gusten o no, ahí están. Sí, la verdad es como que mucho como mujer siempre te, como que, bueno, bueno, como digo, como mujer, que estás como haciendo algo como, digamos, un show en vivo. Sí. Si me van a juzgar por tu físico, ¿no? Pero, pues, o sea, eso, pues, ¿qué, no? Tú eres como eres y no estás ahí para darle gusto a nadie, ¿no? Porque me ha tocado ver, no solo con nosotras, sino con otras amigas que son músicos, así. O sea, si estás guapa está mal, si estás fea también está mal. Entonces, ya, ¿no? Mejor la idea es, pues, escuchar, ya. Y la música, pues, te vale si te gusta o no. Pero creo que eso se da en cualquier ambiente, ¿no? En este caso, nosotros, pues, somos músicos y nos subimos a un escenario, pero yo creo que eso mismo vive una abogada en un... No sé, o sea, lamentablemente todavía rompen estas... Pues, esta visión machista, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Justo. No, no. Perdón, sí, adelante. Dale, 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 Alex, dale. Es que iba a decir que solamente para abonar a esto que estaban diciendo es que yo creo que, no sé, que llevará tal vez un poco más de 5 o 10 años que las redes sociales de alguna manera han servido para mostrar estas dificultades que tienen las mujeres y que, por supuesto que socialmente es como un choque cultural, ¿no? Pero que por lo menos ya hay una especie como de denuncia masiva por parte de las chicas de lo que no les está gustando, de lo que no les gustaba desde varias generaciones atrás y que por lo menos, aunque todavía falta mucho por hacer, pues hay esta especie como de boom, de unirse entre chicas y de denunciar lo que no les gusta, de compartir lo que está mal, por supuesto. Y yo creo que es muy importante que bandas como ustedes, de puras chicas, pues muestren esa solidaridad, ¿no? Entre chicas, tanto como para denunciar, como para hacer música nada más por el simple hecho de hacerla, ¿no? Pero me parece curioso, ahorita me doy cuenta que ustedes de alguna manera podrían ser una parte muy importante de este boom que hay entre las mujeres que se están uniendo cada vez más para denunciar lo que no les gusta y además para hacer música, ¿no? Que sí les gusta, eso está muy interesante. Algo más, chicas, por ejemplo, que algo que me encantó de lo que dijo ahorita Male hace ratito y que Alex no me dejará mentir, es algo que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que como parte de los medios, de cualquier escena cultural, es un poco un deber si tienes un micrófono a la mano y tienes a alguien que te está viendo, te está escuchando, eso, ¿no? Hablar sobre tu contexto, la situación que tiene tu país, ¿no? Al ser un país donde hay una visión machista pues predominante en casi todos lados, donde tenemos estados como el Estado de México con feminicidios altísimos, es bien interesante justo lo que decía, ¿no? El ser mujer en una escena machista, la del rock, y machista, por otro lado, la del país, ¿no? ¿Cómo piensan en eso? Por ejemplo, en las composiciones que vienen, que a lo mejor sí se vale tener amor y hablar de los gatitos y del viaje espacial, ¿no? Pero también cómo fusionan ese estilo de gatitos y viaje espacial con este contexto tan duro para una mujer, ¿no? Como, pues, que les estén piropeando, que si a Plaqueta la piropeó un taxista y para muchos, entre ellos comunicadores o el director del Excelsior, era una exageración, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lo viven o cómo integran eso, ese contexto tan pesado para las mujeres en su música? Pues, yo creo que poco a poco incorporar de cómo te estás sintiendo como persona, como ciudadano, ¿no? O sea, no, tal vez no vamos a decir las cosas ideales, pero describiendo una realidad, ahí tal vez que escuches las cantidades se puede identificar. Y también usar la música como canal para unirte con otros artistas y hacer este tipo de manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en el Festival Marvin tocamos un cover de Caifanes de la canción Estás Dormida, que originalmente la compuso Markovich por un desamor, ¿no? Pero la canción habla como de un luto, de una muerte. Entonces, nosotras pusimos en el escenario cartulinas con frases de... De... Ibas a los queridos, de como me matan, ¿no? De ni una menos y así, ¿no? Y dedicamos a esa canción, que era una canción de luto, hacia las mujeres muertas, ¿no? Y ya en ese momento, pues, estaban, no sé, dos, tres, veinte, cincuenta jóvenes escuchándonos y, pues, ya tal vez se quedó un mensaje por ahí, ¿no? Entonces, tal vez no es que la letra directa diga y hable exactamente sobre el machismo, pero sí usar la música y los conciertos y las redes sociales y todo como un canal para comunicarlo, que está muy bien. Claro, sí, 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 o sea, yo creo que el simple hecho de que ustedes estén presentándose y haciendo lo que están haciendo entre chavas y mostrando como... Es que lo vuelvo a repetir, aún ahora en el dos mil diecisiete parece que todavía causa sorpresa, ¿no? Que hay una banda de chavas y que están haciendo música en un entorno en el que por lo general son puros hombres. Pero bueno, pues, la verdad es felicitarlas porque la verdad es que eso sí está muy chido. Y solo preguntarles si tienen por ahí algo más de música preparado. No sé si... Si tengan algo más de música por ahí que vayan a tocar ahora. Bueno, ahorita lo preparan. Ahorita nos improvisan algo. Vamos a quitar nuestro fondo musical y vamos a escuchar... Digo, el sonido que a veces se puede escuchar cortado a toda la gente que nos está viendo es por lo nativo del internet, ¿no? Están en una llamada de Skype, pero la verdad es que se escucha bastante chingón. Vamos a ponerlas en grande y cuando quieran, chicas. ¡Gracias! 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 eso bravísimo, bravo esta, ¿qué canción fue? por la mañana es el ahorita sigue en rotación sus sencillos ¿no? y sus dos videos pues están en Spotify, están en Youtube están en el radio a veces todavía no se ocurren casi siempre en las mañanas ponen esta canción porque por la mañana bueno, pero vamos estuvieron en mucho tiempo cuando salió el sencillo, cuando recién acabó de salir estaban en Reactor 105 que es una de las estaciones pues si no es que en aquel momento la más fuerte de la Ciudad de México ¿no? en cuanto a música alternativa por ponerle algún título a la música y con mucha rotación o sea, las veíamos por todos lados y también otro video por la mañana estuvo en Canal 11 y bueno, de hecho este sencillo lo han agarrado para muchos compilados ahorita está en un compilado que se llama Destroy Destroy Ok Nelstra Volumen 2 que tiene forma de Nelstra Volumen 2 y en el de ¿Qué es la molécula de Antojitos Mexicanos? Ah, Antojitos Mexicanos esa está ahí está en un lugar Ah, un lugar está en Antojitos Mexicanos que es un compilado que escuchábamos cuando éramos jóvenes en la era del maestro ¿Cómo olvidarlo? Grandes bandas pasaron por ahí por ese por ese acoplado de Antojitos Mexicanos era como el Nau era como el era como el culebra de los noventas güey exacto era como el Nau tropical y pues todavía siguen sacándolo y ahí estamos estamos viendo en pantalla ahorita el el subvideo para Azul Afrodita sin audio pero para que podamos ver un poquito lo cómo se vistieron las gafas súper estileras de todas el desenlace como el astronauta estamos viéndolo ahí para que vean para que entran a sus redes y a sus videos ¿Cuáles son sus redes sociales chicas? díganos es arroba falsafortuna en instagram y twitter en facebook estamos como falsafortuna y en youtube nos encuentran como falsafortuna que justo eran las páginas que estábamos poniendo mientras platicábamos con ustedes pues que onda ahí encontramos todas las tocadas y todo lo que tengan que sacar próximamente ¿no? ¿Cuál es su red más pues más activa? facebook ¿no? sí entonces si le dan like a facebook van a enterarse de todo y pues ya saben hay muchas redes sociales para para todos pueden entrar a youtube y ver sus videos como ahorita el centro de mando ¿cómo se les ocurrió esto esto del centro de mando y los gatitos y poner al otro protagonista de los videos ¿de dónde nace esta esta como este amor por con los gatos exacto gatofilia no pues es que todo ligado al concepto del disco que sobre los gatitos dependiendo de qué cultura los veas son de buena o de mala suerte entonces es este juego de la de la falsa fortuna ¿no? entonces por eso nuestra portada del disco es una gato emperador que es la carta número cuatro del tarot y entonces todos los videos van alrededor de este personaje principal que es el gatito ¿no? y bueno para esta canción pues el director fue Javier García y él nos propuso esta historia que tenía un final no muy afortunado porque así de eso va el concepto claro porque el gato se convierte en polvo de estrellas ¿no? pobre gato ¿no? ¿quién sabe? pobre gato y pues está un buen geográfico deberían haber hecho un final alternativo ¿no? porque está muy muy cruel la verdad sí la verdad mucha gente lo ha tenido como ¿de qué? pero quién sabe tal vez en otro video haya una regrese un corte eso estaría muy bien para todos los fans de los gatitos si no les va a caer la sociedad protectora de animales o algo aquí está el protagonista aquí está que conste que no sufrió ninguno sí sobrevivió sí sobrevivió y estuvo muy bien una pregunta chica sobre sobre justo la escena de chicas en el rock que hace rato que estaban platicando me llamaba mucho la atención hace unos programas platicábamos con monochrome y también con con Pablo de de forecasting room justo sobre las escenas o la escena electrónica y como a veces pareciera que no se llevan unos con otros que se tiran un poco ustedes creen que entre las escenas musicales femeninas haya esa mala onda o sea ustedes se llevan bien con otras chicas con otras bandas de chicas hechas la mano es como muy de echarse la mano llevarse bien ahora hay muchas bandas de chicas con las que se lleven es que no conocemos a muchas de las bandas más entonces tampoco es que o sea nos juntamos con las bandas que queremos hacer algo no buscamos que sean mujeres para aliarnos que sean músicos y ya en general no creo que hayamos tenido como bronca como así pero pues sí muchas veces como esas comparaciones entre bandas o pues no tienen que ver mucho con las bandas muchas veces tienen que ver un poco más como con los públicos que son los que empiezan a comparar entre pero pues hasta ahorita sí que todo lo quieren hacer competencia ¿no? de pronto o son las no sé qué de tal ciudad o son digo porque justo ellos pensaban un poco en la bueno más en cuanto a géneros que en cuanto a bandas ¿no? como a lo mejor el dance o no convivía con el techno o no convivía con el minimal trans entonces eso hablaba un poco de de lo que ellos pensaban que podía encontrarse entre agrupaciones ¿no? no sé algo como bueno lo que está chingón es que con ustedes no hayan encontrado nada de eso ¿no? al contrario hay compañerismo y mucha buena onda con las bandas pues más ya que nos movemos muy de manera independiente tal vez no hemos formado parte así tan fuerte de una escena tal cual o sea somos de la escena independiente somos independientes pero ya hay tantas bandas que sí se arman como grupitos pero yo he visto que luego también donde se hacen las separaciones son más bien con qué manager andas o quién te está manejando o con quién te estás moviendo o con quién te estás moviendo o sea tengo pequeños nichos en donde nada más tocan entre esas bandas ¿no? las bandas que pertenecen a tal a tal agencia o a tal manager ¿no? entonces ahora los managers son los rockstars los nuevos rockstars y ellos eligen con quién te juntas y con quién no creo que va más por ¿y están sufriendo por eso? ¿cómo? justo lo que decías de que los managers son los nuevos rockstars ¿han sufrido algo por ahí? como que dijeran ah no perdón falsa fortuna es que aquí nada más van a tocar los Juanes y los Pedros que son míos pues simplemente hay o sea así son ya los shows ¿no? son armados por por equipos equipos ya seleccionados o sea más bien que a una fecha la busca tal manager y lleva sus cuatro bandas que maneja ¿no? y y ahí así ven es como pues es un negocio finalmente claro pero pues sí hemos buscado pues juntarnos con diferentes bandas que nos gustan que somos amigos desde antes y ya pero sí o sea creo que sí está un poquito más difícil entrar tú solo como banda o algún foro muy deseado o algún festival muy deseado sino ven desde la mano de alguna agencia o o manager claro pero bueno ustedes hasta eso se han se han sabido mover yo creo que la música también habla por sí sola y han podido este pues llegar a públicos y a festivales bastante bastante importantes así que pues yo creo que no van a tener problemas en un futuro chicas y bueno pues ya dijeron sus redes sociales si las pueden repetir una vez más para toda la gente que les quiera escribir y sí adelante adelante arroba falsa fortuna facebook twitter youtube falsa fortuna y facebook falsa fortuna band perfecto sí sí falsa fortuna a ver en twitter es arroba falsa fortuna y en facebook es falsa fortuna band exacto ajá pero creo que si googlean falsa fortuna es cierto es cierto muchachos hay google un corrido un corrido un poco un poco pero aunque no está mal ya lo escuché también también lo escuché a ellos y después a nosotros hay un corrido que se llama falsa fortuna hay un corrido y habla de cómo le ha ido mal en la vida está chido ¿qué es? como música grupera en youtube ahí no 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 tan o sea como gruperón pero balada no sé ahí chido haga el experimento daño no nos hacen conocer al contrario al contrario ¿cuántos gruperos ¿cuántos gruperos no las han conocido? así pues muy bien rock este pues hay que pasar a nuestra próxima sección vamos a agradecer a las chicas de falsa fortuna por haber dedicado estas canciones a toda la gente que nos escucha en este humilde programa que cada vez es menos un desastre ¿verdad rock? cada vez tenemos mejores invitados cada vez cada vez tenemos más orden y nuestro hardware no nos falla entonces qué chingón que vinieron chicas que estuvieron con nosotros que tocaron un poquito ahí en directo eso se aprecia siempre porque ya saben que con esta onda de internet aunque parezca muy libre muy libre pues tampoco nos dejan meter tanta música porque se cuidan los derechos de autor mucho en las plataformas de streaming lo cual está chingón ¿no? pero pues buenísimo qué bueno que pudieron estar con nosotros que nos compartieron y antes de irnos con la próxima sección alex nada más preguntarles qué sigue qué sigue con falsa fortuna próximas tocadas y posible grabación quizá algún spoiler que nos puedan dar ahorita estamos en la etapa de preproducción y haciendo más 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 contenido más material y buscar nuevos shows pero ya con nuevas nuevas rolas perfecto ah no en un video se estrenó una serie en donde vamos a estar en la tele a ver a ver a ver a ver sin detenir que de hecho sale alex también ¿cómo se llama? es que le cambiaron el nombre pero va a salir en el canal 11 y es una es una serie de capítulos acerca de bandas independientes y esa vez tocó alex con nosotras eso qué guardadito te lo tenías alex Lara oye ya van a decir que yo me estoy haciendo promoción con este programa a mí sí más que sí pues qué qué padre pues y saben cuándo va a salir saben en qué fecha sale no se estrena la serie el 22 de julio pero no sabemos en qué orden van canal 11 hay que estar pendientes pero le cambiaron el nombre porque antes iba a ser puro grupo de rock pero prefirieron meter grupos de otros géneros musicales entonces ya nos llamamos crónicas otro nombre deshabitamos perfecto avísenos y si no lo pueden ver en sus redes sociales la más activa facebook que es diagonal falsafortuna band pero también síganlas en twitter arroba falsafortuna y en su canal de youtube pueden buscarlo tal cual en la barrita falsafortuna y después del corrido ahí están gracias por venir chicas gracias por compartir su música y por compartir todo lo que han hecho hasta este momento y que pues que siga la buena onda la tocada mucha chamba y mucha buena vibra para ustedes gracias gracias chicas hasta luego que estén muy bien hasta mi Alex Lara buenísimo buenísimo Ro que te parece si si le hablamos a a nuestra queridísima corresponsal ah no no es corresponsal es como la especialista ¿no? exacto la especialista en teatro exactamente vamos a hablarle ay ya me estoy quedando hasta ronco maestro si ya es la ya es la hora de que te vayas a dormir es la vejez Alex no tenemos nuestra frase de viejito con sentido de de esta noche la de la de mucho ruido y pocas nueces si te esa fue la de hoy si te la sacaste otra vez no era la de si Dios nos da licencia Alex hacemos el próximo el próximo escenas pues oye a ti te parece que cotorrear es una palabra chavorruca gacho yo la digo yo la digo muchísimo y y si yo creo que pues de entrada mis alumnos han de decir este wey que que dice cotorrear que tal que es eso de cotorrear pero bueno pues total yo ayer le preguntaba a Cristian si era una palabra chavorruca e igual que tú no vaciló y dijo si 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 wey es una palabra muy chavorruca y yo así de por qué no no puede ser si yo he escuchado a chicos de 25 24 años decir chévere wey de que se la van a pasar bomba wey ya era chavorruca desde que nosotros éramos este adolescentes entonces imagínate oh que mal si pues es es la repetición de los patrones pero bueno ya estará por ahí no está le estoy llamando a Karen y ahora sí aquí estuve allá ahí está ahí está dónde estás Karen dónde estás espérame ah ya la vi ya la vi pero qué crees está de lado otra vez ajá eso ahí está eso déjame ponerla en pantalla ocupando el lugar que habitualmente tiene Alex en la parte baja a su izquierda claro ahí está yo no me veo pero si ustedes me ven está muy bien sí sí te vemos pero yo no nos veo ¿cómo que no nos ves? bueno a nosotros a mí en este caso no me verás porque estamos ocupando el stream pero Alex seguramente sí sí a mí me tienes que poder ver pero si no igual no pasa nada no pasa nada porque porque estamos en vivo y en directo y en directo ningún problema exactamente Karen cuéntanos qué de nuevo hoy hoy los voy a instruir este en el mundo en el mundo del clown eso oepa este les voy a recomendar una obra de una compañía suiza que se llama compañía Finzi Pasca que es de un suizo que se llama Daniele Finzi Pasca que es un clown increíble Finzi Pasca Finzi Pasca voy a buscarlo Daniele Finzi Pasca y pues él ya ha venido con otros espectáculos el pasado que vino aquí a México se llamaba La Verita que era un espectáculo pues circense como al estilo Circo del Sol y trataba de pues estaba inspirado en obras de Dalí y uno anterior a ese era Ícaro era una función bueno un espectáculo que a mí en particular me cambió la vida por pues por todo el contenido que que tiene y que maneja y bueno es increíble ese señor es increíble y ahora viene con este nuevo espectáculo que se llama Aperte que quiere decir Por Ti en italiano y es una un espectáculo que él escribe y dirige en memoria de su esposa que ya falleció Julie Hamelin y este espectáculo es igual con 14 artistas que son acróbatas actores circenses músicos y se estrena pues bueno ya se se estrenó aquí en México pero en Guadalajara y va a estar buenísimo yo 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 ya lo vi eh Ro tengo que decir que ya tuve la oportunidad de ver este el trabajo de este señor es el que estamos viendo en pantalla ¿no? en dos ocasiones ¿y Karen? eh es que como no veo ah bueno Finzi Vasca Finzi con Z ¿no? sí Finzi ahora sí tú lo viste en dos ocasiones Alex sí me parece que una vez vino eh por parte de un festival no sé si el festival del centro histórico y otra vez vino eh pues de gira ¿no? normal al teatro de la ciudad y bueno debo decir que un espectáculo irreal de tipos que son todo o sea son próbatas son actores son comediantes pero al mismo tiempo están tocando varios instrumentos de en un nivel eh que ya quisieran varios músicos tener eh gente que hace además el arte está buenísimo juegan con las luces o sea un espectáculo como yo creo como eh digamos el nivel del pero en en otro digamos yo lo pondría en un lugar muy especial eh coquetea mucho con el entretenimiento pero pero no deja de lado artístico nada ¿no? algo algo bastante padre ¿no? no sé qué nos puede es como tiene como mucha alma o sea porque hay muchos espectáculos que los ves y y pues son pues son muy buenos eh espectacularmente hablando eh pero siento que este el plus que tienes que tiene mucho mucho corazón tiene mucho contenido sí mucho contenido y y bueno yo creo que este promete mucho más porque justo lo escribió a su esposa que lamentablemente falleció y yo creo que este va a estar muchísimo más lleno de alma que 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 sus otros espectáculos y para que no dejen de ir se estrena ya aquí en México el 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 viernes 16 de junio y es en un teatro que se llama Centro Cultural Teatro que está en la avenida Chapultepec y avenida Cuauhtémoc si llegan en el en metro Cuauhtémoc está así cruzando la calle Centro Cultural Teatro así se llama tal cual Centro Cultural Teatro creo que ahora está ahí Billy Elliot no 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 muy cerca de lo que sería el el Centro Cultural Telmex más o menos mmm ah creo que sí porque yo ubico yo ubico ahí en Chapultepec y Cuauhtémoc ubico pues el Centro Cultural Telmex que es el que lleva muchos años ahí pero no nunca había escuchado de ese de ese otro pues no sé si es el mismo de hecho podría ser igual es el mismo y solamente cambio de nombre habría que investigar estamos pasando ahorita un video de también de la misma compañía Finzi Pasca de La Verita porque hay solamente escenas muy cortas de la de Perté que es la que le compone a su a su esposa pero es algo muy cercano justo a lo que decía Alex a a este entretenimiento pues como grandísimo como estilo Sigdus Soleil tú lo compararías con ellos o si crees que son algo completamente diferente pues no pues están dentro de la línea justo de hecho ellos Julie Hamelin que es también bueno que era esposa de Finzi Pasca trabajó también con el Circo del Sol o sea traen también ahí pues pues esa mucha relación esa relación y esa pues sí como esa tendencia lo lo bonito de Finzi Pasca es que él pues es actor clown y sus monólogos y sus y sus obras tienen también mucho humor pero también tienen mucha mucha reflexión y pues con la parte humana pues o sea inevitablemente piensas algún tipo de reflexión de manera espiritual en tu o sea en tu vida pues oye Karen por ejemplo ahorita que perdón por interrumpirte pero por ejemplo yo no entiendo bien o sea puedo más o menos entender que es clown no pero para todos los que no entendemos a la perfección o sea porque sabemos que es un payaso y que hace y que a lo mejor te hace reír a lo mejor hace un performance pero dentro de esta disciplina teatral que que es un clown si hay que si hay que diferenciar que un clown digo independientemente de que lo su traducción sea payaso al español pues la disciplina del clown es todo un arte pues el clown se hace referencia o burla de de él mismo le saca provecho a sus a sus defectos a su y ahí con y con esas no virtudes que que tiene las vuelve virtudes pues no sus defectos se ríe de ellos este hace peripecias para que para que el público conecte con él y pues improvisa dentro de del del entorno que tiene alrededor en un ejemplo super burdo quizá no sé si eres gordo te ríes de ser gordo para enseñar algo pues sí un poco sí tal vez pero tiene alguna enseñanza o sea te trata de enseñarte algo o sea a pasar a raíz de tu defecto o pues sí aceptarte a reconocerte no a a reírte de 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 la vida y de de con humor y de de lo que eres pues como reconocerte sí fíjate que ahora estaba yo recordando que a Finzi Pasca también tuve la oportunidad de verlo pero en una obra en la que no había todos estos elementos como decir los acrobáticos me parece que vino solo en alguna ocasión que era Ícaro ah puede ser la de Ícaro en donde mágicamente el tipo tenía bueno tiene un carisma espectacular sí y pasaba alguien del público o no recuerdo si era uno o varias sí solo una persona gente del público y con esa persona que elegía hacía toda la obra y y pues tú no te lo esperabas ¿no? incluso eh tú no tú no había mucha gente que no tenía conocimiento de esto y cuando pasaban a la gente pasaba a esta persona pues él en algún yo creo que no se esperaba que iba a estar ahí toda la obra y que alrededor de esta de este personaje que era digamos este elemento del público iba a estar girando toda la obra eso se me hizo algo pues solamente de de muy pocos ¿no? que muy pocos pueden lograr o sea hacer todo un performance una obra con un personaje del público que ni idea tenía que iba a participar en la obra o sea eso ahí te lo estoy vendiendo Ro para que vayas no está está increíble porque digo ¿improvisaba Karen? o sea ¿improvisaba con la persona y lo que fuera respondiendo o si había un hilo conductor que te obligaba como a llevar ¿no? o sea como que lo obligaba a ir hacia allá sí lo que está contando Alex es una obra que se llama Ícaro que tiene alrededor de 24 años ya que se ha montado alrededor del mundo y lo específico de esa obra es que él al inicio da un pequeño monólogo y en ese monólogo empieza a observar cuál va a ser su víctima y escoge a alguien del público y lo sube al escenario y esa persona se vuelve la protagonista y él lo va encauzando pues o sea sí como que él lo va lo va dirigiendo un poco me parece que creo que no puede decir o sea como que lo va llevando hasta que le pregunta cosas y el personaje solo puede decir sí o no o ciertas cosas ¿no? ¿sabes? como muy sencillo pero que tiene un grado de maestría espectacular porque justo estamos viendo un poco de escenas de vino a la ciudad de México en 2013 por lo que veo en el teatro de la ciudad justo con esa obra Ícaro sí sí claro sí bueno sí vino con esa después vino con la verita y ahora que es la que tienen que ir a ver se llama Perté que es por ti y es la que tienen que ir a ver que no se pueden perder wow debe ser debe ser un pues un momento muy fuerte para él ¿no? en su carrera perder a su esposa y pero alguien de su calidad y de su de su talento pues este pues ya simplemente conocer el trabajo previo no se lo pueden perder de verdad yo también que ya tuve la oportunidad de experimentarlo así sean adictos al teatro o neófitos en el tema tienen que ir a ver esta obra de verdad sí vale muchísimo la pena en serio es espectáculo de calidad justo estamos viendo un video de que está en su en su canal de youtube de la compañía Finzi Pasca es F-I-N-Z-I Finzi Pasca P-A-S-C-A compañía como en italiano me imagino Karen con Pacnia compañía exactamente así lo pueden buscar en en youtube y ahorita estamos viendo y justo abre con esto dedicado para ti Yuli y pues es lo que nos platica Karen que ni la presentamos como se debe a Alex porque andamos en el rush pero ella es Karen Alicia si para despedirla será yo fui Karen Alicia ella todavía es Karen Alicia quien vamos a poner en este momento en grande en su pantalla es que no veo no se preocupen pero puede saludar ya estás en grande puede decirle hola a todos ahí está su plequita Karen Alicia pueden seguirla en en las redes sociales en ahí suele compartir cosas de su vida teatral y de su vida pues normal ya pensé que ibas a decir de su vida amorosa de mis frivolidades bueno frivolidades pues todos hasta compartimos hasta la lechuga malabada que nos comemos así es entonces lo que viene es Finzi Pasca con Perté que va a estar en en el Centro Cultural Teatro del 16 de junio al 2 de julio o sea tienen ahí unas tres semanitas para para correr por sus boletos me imagino que se acaban ¿verdad? ¿sabemos el costo? sí van desde los 400 pesos hasta los casi 2 mil pesos sí sí pero en serio lo vale la pena yo puedo decir que cuando vi Icaro y pagué pues sí en ese tiempo cuando vino pues pagué un poco eso yo puedo decir que es de las obras que ha cambiado mi vida o sea sí así lo puedo decir sí la verdad es que todo una experiencia todo una experiencia oye y esos boletos de 400 valen la pena pues sí seguramente se ve bien todo esto sí además el espectáculo también se presta para eso porque hay imágenes muy muy grandilocuentes pues o sea ellos también crean imágenes muy poderosas que se aprecian también desde una perspectiva pues más más lejana también pues perfecto buenísimo Karen pues esta fue la la sección amada sección pedida por ustedes de Karen Alicia el teatro ya la vamos a dejar dormir porque se ve que ya está muy cansada quiere irse de aquí es que ando estudiando ando estudiando también le vamos a dejar estudiar no más distracciones para Karen Alicia te dejamos en tus aposentos muchas gracias muchas gracias por por atendernos que buena onda y gracias a ustedes pues síganla síganla en sus redes sociales arroba Karen Alicia guión bajo y Alex estuvo bueno el programa buenísimo cada vez mejor cada vez nos sale mejor eso entonces nos despedimos de aquí y los tres que te parece Karen va me late bueno como en frutas y verduras nos vemos esa fue otra frase de Chavo Ruco güey sí no podía faltar nuestra frase de señor cuénteme a quien más confesas exacto bueno Ro pues te agradezco eres un campeón tú más papazul ahora ay no puse el video güey a la próxima sí voy a voy a cerrar este programa con ese video en full en lo que ya se nos fue Karen no ya se puso no acá estoy ya se puso creativa es que no veo dice ya me quiero ir a estudiar ya se puso creativa está muy contento vámonos ya luego les pongo el video pásenla bien esto fue escenas número 14 escuchen a falsa fortuna siguen a Karen Alicia yo soy ro arroba rogalaner en twitter está también alexlaramonroy arroba alexlaramonroy en twitter y en todas las demás y Karen Alicia guión bajo arroba Karen Alicia guión bajo ahí está vámonos ya esto fue escenas el próximo martes 8 de la noche o 9 quizá hasta luego bye chao bye